Pues chavales, dos pibes que son referentes. Uno que está por el canal varias veces, otro que creo que no ha estado nunca. Vamos para allá, mira, te lo pongo aquí ya. Es una collab que no sé cómo no... te diría que no ha pasado antes y la verdad que tiene... Bueno, no tiene sentido, pues suena muy diferente. No sé cómo habrán hecho el mix, no sé cómo van a hacer la sinergia si tienen o no tienen. Pero vamos a verla, vamos a verla. Comed lo que queráis, ve lo que queráis. Sobre todo la del volumen. Disfrutáis. Con Harge Z, con Kaze, una producción de Marcellus Airlines. Y el temita El Cielo. Cuatro minutos cuarenta y dos. ¡Oh, qué fresquito el perro, loco! Pero me ve desde el cielo Llamar a la mamá Flores al abuelo Solo me llegaban Cosas que no quiero Si no es pa' los míos Pa' qué quiero el dinero Ya no veo su cara Pero me ve desde el cielo Llamar a la mamá Flores al abuelo Solo me llegaban Cosas que no quiero Si no es pa' los míos Perdón por cortar el estripillo, pero quiero comentar cosas. Lo primero, esto de aquí El muelle ese tan grande Te diría que no es España, ¿no? Que se ve Italia O sin tener ni idea No sé, se ve gigante Se ve gigante Incluso brasileiro, te diría. No sé. Segundo El 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 Se ve Se ve como No sé, como que se le vemos guapete Estamos muy seguidos y se le vemos guapete ahora Tercero Buah, te voy a decir cuatro facts aquí Tercero, el temita suena muy, muy, muy verano Y cuatro, me gusta mucho cada vez que aparece el fuego como suena el Tú sabes, ¿no? La llamita Perdón por cortar, seguimos Si puedo darle Ya no veo su cara Pero me ve desde el cielo Llamar a la mamá Flores al abuelo Solo me llegaban Cosas que no quiero Si no es pa' los míos Aquí quiero el dinero Los que esperabais algo más de mí Lo de vivir por vosotros nunca lo entendí Siempre Buscando algo que no tengo aquí Eso tan efímero que llaman ser feliz Nadie sabe cómo hacer que la cabeza pare De girar como gira el mundo hasta que todo acabe Llenas la nevera mientras llenas las ciudades De chavales que rapean canciones que ya ni te sabes Tengo planes en los que yo no cuento contigo En los que si me pongo a contar no cuento un amigo Cuento vampiro si te digo si yo te contara Sois dos como monedas Putas de dos caras Tan separado de tu familia que hasta formas otra Tienes niños, pasan años y vives tus cosas El Galiza está echando aquí unas barras O sea, la está tirando a la cara directamente Tan separado de tu familia que hasta formas otra Boom Que ya no cuento contigo En los que si me pongo a contar no cuento un amigo Cuento vampiro si te digo si yo te contara Sois dos como monedas Putas de dos caras Tan separado de tu familia que hasta formas otra Tienes niños, pasan años y vives tus cosas Con el Cristian desde crío y acostado la hostia Con la cabeza en el cielo y los pies en la costa El hombre que se vuelve a caer es como aprende a caminar No tiene nada que aprender el que no se quiere levantar El hombre que se vuelve a caer es como aprende a caminar No tiene nada que aprender el que no se quiere levantar Ya no veo su cara pero me ve desde el cielo Joder cabrón Llamar a la mamá Flores al abuelo Solo me llegaban Cosas que no quiero Si no es pa' los míos Pa' que quiero el dinero No vivo donde veo la costa Me las separan unas cuestas Vivo con quien Ese tatuaje de puta vida, eh Vaya punky Vaya punky que veo en el campo No me soporta Pero conmigo se acuesta Porque hace tiempo que vivo conmigo Que brindo por volver a ver a los que tengo Ya que muchos ahora no están conmigo Y a los que no doy un abrazo Porque la vida los dejo a la mitad del camino Cuando dije lo tengo claro Pillo un vuelo y de cero me hago una vida en vivo Alejado de mis amigos, de mis enemigos Pedro me pare a pensar Que poquitas veces me pare a pensar Que debía abandonar los malos hábitos De mi vida Pedro me pare a pensar Que poquitas veces me pare a pensar Que unida a la juxtaposición mi brother Que un abrazo porque la vida los dejo a la mitad del camino Cuando dije lo tengo claro Que hay poquitos amigos Que hay poquitos amigos hasta que jueves verde Tienes que controlar lo que la gente se pierde Somos gente de acero Escaparazón fuerte Pero hay que controlar lo que la gente se pierde Y yo ya no veo su cara Y yo ya no veo su cara Pero me ve desde el cielo Llamar a la mamá Llamar a la mamá Llamar a la mamá Y yo ya no veo su cara Y yo ya no veo su cara Y yo ya no veo su cara Pero no sé lo que la gente se pierde Precioso, cabrón, precioso Espérate que viene tu mita falsa Ok, so chavales, dos cositas Yo creo que lo primero que está grabado anoche de San Juan Por el ambiente Lo segundo, a ver que lo veas Lo he dicho la verdad viéndolo en pequeñito Por ahí han dicho que es Vigo ¿Esto es Vigo? ¿Esto es Vigo, tío? Porque es como el meme de ¿Por qué te pones así? Solo es un pueblo, el pueblo Se ve guapísimo y me ha parecido muy bonito, tío También las tomas En las que se veía el puente de fondo, tío En verdad cualquiera, tío O sea, se ve bonito Me gusta un montón el sitio Si alguien lo sabe seguro Si es Vigo y tal Comentarlo porque yo llevo un tiempo Y ahora los del norte van a decir No al norte Pero llevo un tiempo queriendo darme un viaje para el norte Que además me lo voy a dar este verano seguro Y este sitio se ve precioso, hermano Este sitio se ve muy guapo, hermano Es como... Ojo a lo que voy a decir Es como un Algeciras del norte Y a mí Algeciras no me parece feo, eh So... Eso es todo El cielo Algeceta Cace Que me dé media la casa, papá Un beso gigante con mando Espero que os haya gustado Me parece un temita Muy... Muy... Dale un mesecito y medio Ya es un himno Y que os la gozáis, chavales Espero que vaya todo bien en este veranito Chau Chau